Vamos a festejar, vamos a festejar El alabar de un nuevo dulce Que te envíe a todas partes La que nos traza a Lorenzo, la cadena al libertés Vamos a la ciencia que está Abre a esa o que pierda Boca es un sentimiento que no se puede explicar Vamos Boca, Junior, que tenés que ganar Y de la cabeza la vuelta vamos a dar Y descontrolados vamos a festejar